Bueno, mañana, con motivo del 19-F, ustedes también convocan un pañuelazo en Cutralcó. Exactamente, te comento. Aten, junto con otras agrupaciones, hemos organizado, hemos fundado hace poco un espacio llamado La Colectiva Ni Una Menos, Cutralcó y Plaza Huíncul. Y, agraciadamente, nos hemos podido encontrar en conciertos, digo, lineamientos feministas. El punto de encuentro nuestro ha sido la lucha, justamente, feminista. Y mañana se nos viene un gran acontecimiento. Que es el pañuelazo nacional. Que es el pañuelazo nacional, exactamente. ¿Pidiendo por él? Pidiendo por la legalización del aborto, o la despenalización del mismo, lo que se pretende en el marco de esta campaña, y por eso la presencia como Colectiva Ni Una Menos, mañana, es visibilizar, es pedir por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. No es legalizar el aborto, sino el derecho a decidir. El derecho a decidir, y eso va a implicar una responsabilidad también del Estado de legalizar la práctica, porque sabemos que hoy por hoy es una práctica que se realiza de forma clandestina para el caso de mujeres de escasos recursos, con todo lo que eso implica, las muertes que eso conlleva, tanto del de la mamá como del del bebé. Y sabemos que la práctica se realiza incluso para mujeres de sectores más pudientes, digamos. Eso se sigue realizando. Entonces digo, no es que el aborto no exista, lo que se está pidiendo es que sea igualitario y que la mujer de escasos recursos o la persona gestante tenga acceso en el nivel público bajo condiciones cuidadas, garantizadas por el Estado. Bien, la convocatoria para mañana miércoles es ¿a qué hora? Bien, mañana miércoles nos encontramos en Plaza de las Banderas, ¿sí? Que une ahí nuestras dos comunidades. La rotonda de Cutralcó, Plaza Wincol. La rotonda gigante, que están con las banderas gigantes. Bien. Y luego marcharemos hasta Cutralcó y terminaremos por la avenida y terminaremos concentrándonos en el reloj. Bien. La idea es, invitamos a toda la comunidad, ¿sí? Que quiera participar, si hay alguna mujer también, compañera, que quiera, no sé, venir con algún poema, venir con una guitarra, aportar su voz. La idea es que este espacio sea masivo, que convoque, que se sientan convocadas, ¿sí? Es un espacio democrático, sororo, horizontal. Esa es nuestra idea, es el espíritu, el alma de esta colectiva. Así que por eso dejamos la invitación abierta a toda la comunidad. Ojalá participen, así sea con otras ideas, pero mejor aún, porque en el debate es donde podemos construir.